bien bueno yo con mucho mucho para decir hoy bien no me anoto mucho me anoté un montón de apuntes porque la verdad que entre las cosas que pasaron el fin de semana la cantidad de gente que vino el turismo que vino a Mar del Plata fue impresionante este fin de semana largo realmente fue se notó en toda la costa los días aparte fueron buenos el mar estaba precioso pero la pesca no fue buena de costa no fue buena ni de costa ni de las escolleras muy muy flojo el pique me vine para yo tuve el fin de semana en mi casa me vine para la granja anoche dormí acá porque no estaba mi hijo así que dormí acá y hoy fui para la casa de nuevo y la verdad que cuando salí tipo 11 de la mañana la ruta la caravana era impresionante no se cortaba nunca de gente que salía de Mar del Plata y que volvía seguramente para el lado de Buenos Aires capitán pero impresionante la cantidad de gente que había en la costa paseando en las plazas en todos lados la verdad que muchísima muchísima gente a mí me me alegra y quiero creer que todo se vaya normalizando yo no sé si a veces se calma tan rápido todo o se silencian los medios no lo sé con barbijo sí una gran mayoría pero otros que pareciera que ya no hay que usarlo más pero bueno ese es otro tema el tema de hoy es hablar de de las cosas que uno debe aprender para hacer lanzamientos y hacer distancia no es sólo la técnica sino que se deben juntar cinco o seis cosas que tienen que ver con el balanceo del equipo yo se las voy a hacer fácil porque antes de abordar este tema que ya lo abordé en el canal ya tengo dos vídeos en cancha tirando y todo he visto tres o cuatro tutoriales hablando de lanzamiento y la verdad que no tiene nada que ver con por lo menos con mi libro y alguno va a decir pero qué vas a dar vos si vos nunca competiste no yo no voy a hablar de competencia no voy a hablar de lanzamientos para el mundial yo hablo de un lanzamiento para pescador y si alguno me pone en duda yo les puedo decir algo que pensé recién no un pescador que vive en la costa sea de miramar de ricochea de monte hermoso de donde sea un pescador que vive en la costa y que pesca permanentemente en la costa cuántos tiros cuántos lanzamientos ha hecho ese pescador en su vida serían miles miles porque no cuenta cuántas veces fui a pescar sino cuántas veces yo he tirado la línea y cuánto cuántas veces tirado con mucha ganada con poca ganada con nylon fino con el lo más grueso con pescar peces chicos con pescar peces grandes con pescar en piedra con pescar en arena así que no hay nada mejor que el que hable de lanzamiento sean los pescadores que viven en la costa a veces los que hablamos me incluyo los que hablamos en este medio en un medio de comunicación queremos abarcar todos los temas y no está mal pero está mal cuando uno se hace el especialista yo por ejemplo he pescado muchos años con señuelos pero también tengo reconocer que yo no soy un experto en señuelaje pero hay gente que pesca tarariras y que todo el año y todos los años pescan tarariras y pescan dorados y usan señuelos permanentemente y yo creo que bueno que ellos la tienen más clara que uno así que bueno yo lo que les voy a decir son cosas de un viejo pescador qué les va a servir para los lanzamientos sea frontal sea rotativo y también para los rotativos he vendido un par de rotativos esta semana y a gente de campo que pesca en la zona de bahía blanca monte hermoso y les he dicho vos no podés subirte una bicicleta si nunca la usaste y querer salir este corriendo con la bicicleta tenés que aprender a dominar la bicicleta y después empezás a andar fuerte el ritmo rotativo es prácticamente lo mismo y creo que el ritmo frontal también el ritmo rotativo es tiene el cuco de la galleta porque toda la vida si al ritmo rotativo uno no tenía balanceado y no tenía la cancha de tirar de usar rotativo y balancear el ritmo con la camada y con el viento y con la potencia de la caña vos hacías una peluca bárbara entonces la gente no quería usar rotativo porque no 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 es una porquería son galletero no la galleta la hacíamos nosotros y siempre la hacemos nosotros ahora los rires vienen con un freno magnético que nos permite andar en un auto automático sin tener que andar usando la caja de cambio por decir de alguna manera nos facilita el lanzamiento un ritmo rotativo yo me noté un montón de cosas pero antes de ir al tema ese de el lanzamiento quédense porque tiene que ver con el plomo con el encarne con el chicote con la carnada con la tanza con la distancia real con la altura con pero no como algunos dicen cada equipo tiene que ver con tu cotectura física no yo he visto cada chico petizo flaquito que te agarra una caña de alta competencia y te la hacen hablar y bueno la podés cargar sabe por qué porque no tenés técnica ahí sí necesitamos la técnica en el lanzamiento que yo voy a explicar hoy también pero no está tan tan pulida es como andar en un auto a 100 120 kilómetros a 200 kilómetros ahí sí no es lo mismo bueno yo no te voy a enseñar con esto tirar 200 metros para tirar 200 metros más tenés que gastar en equipo gastar mucho tiempo en entrenamiento para llegar a esa distancia no cualquiera tira con un equipo estándar 200 metros no tiran después está aquel que dice que tira está aquel que dice cuando tiraste 150 metros y no tiró ni 90 tiró 100 porque 10 se le voló y cayó quedó la panza pero no tiró ni 90 90 metros con camada es un tiro de pesca espectacular 90 metros entra una canaleta entre un banco y entra la otra canaleta entonces una cosa es decir la verdad porque está lleno de mentirosos está lleno de exagerados y en la pesca nosotros somos unos abanderados bárbaros hasta hay cuentos dedicados a nosotros también a los cazadores pero quería agradecer primero a los 100 ya llevo ahí menos 300 más de 130 mensajes que me escribieron agradeciendo felicitando como si yo fuera una persona buena muy buena o más de los de los que uno cree y en realidad creo que fue inteligente de no hacer un sorteo y que caiga en manos de cualquiera un equipo de pesca cuando yo tengo la posibilidad de elegir una persona que sé que le pego en el blanco entonces créanme que me sentí mucho más feliz yo que el nene me sentí mucho más feliz yo que esa es esa persona que va siempre porque ahora me empezaron a escribir y a mandar whatsapp yo lo conozco a luquita es un amor es un dulce todo el mundo lo conoce yo fui tres veces a punta iglesia hacer notas y siempre lo vi ahí y me quedó grabado sólo un mensaje de un señor que dice ser que él me quiere que él siempre este tiene buena onda pero no le gustaría encontrarse conmigo si si él de repente me aprecia mucho me admira y de repente viene y me saluda y yo le corto el rostro como le corté a ese pibe y yo dije es lo que vos crees cuando yo corté la transmisión cuando yo corté la afirmación yo al pibe lo saludé y charlé con él algunos no te dan tiempo algunos se van algunos cruzan la calle como si fuera una vaca cruzan la ruta se meten en una charla o en una afirmación yo no puedo cortar la afirmación y ponerme a hablar con la persona porque me saludó porque seguidor mínimo que hago yo con el pibe con lo que estaba hablando con el hilo conversación que hago yo no puedo hacer eso después hablo con la persona pero no soy ajeroso y tampoco me la banco que me van a querer confundir a la gente y hacer pensar algunos que yo fui mal educado con un suscriptor quizás él tendría que haber tenido más paciencia y no cortarme porque yo estaba grabando inclusive decía estoy grabando no estoy grabando flaco si estoy grabando por más que me digas me admira yo no puedo cortar la afirmación porque después te voy a hacer un quilombo bárbaro bueno y ese por supuesto que si yo tuviese mala onda me contestó te pondría con críticas de algunos vídeos con mala onda que hice yo entonces yo dije bueno este no resiste nada si te le pongo lo bardeo un poquito empieza a bardearme como los viste esos que te aman te aman tanto y en dos segundos se te dieron vuelta y te clavan el cuchillo le puse eso más pesado que yo de melones te llevas el título porque fue el único en 140 mensaje bueno hay ocho manos así 8 y 140 así pero bueno los que ponen la mano así yo ya sé y más en un vídeo de que me ponga la mano así estamos todos mal pero fue el único que criticó que me criticó esa acción a mí no me cambia pero le tengo que contestar para algunos que andan ahí flotando y que no escribieron ni piensan eso de mí que yo fui mal educado con el suscriptor no yo estoy laburando y yo estoy laburando y yo estoy por ejemplo en una clase soy maestro estudiando una clase y entra un pibe visual yo lo admiro yo no puedo contar la clase flaco para un poquito pero que termine después te abrazo te di un beso lo que vos quieras arrancamos con 200 personas qué hice bueno entonces agradecer primero a la gente que me ha escrito la verdad a lucas a la mamá yo cuando le vi la cara de felicidad a la mamá que una mamá porque después fui me encontré con la madre porque abrigué y trabaja ahí cerca y yo tengo que ir a decirle que este chico le ha regalado una caña y un reel un equipo nuevo hoy un equipo nuevo por lo menos que sabe que ese equipo vale 8 mil pesos donde donde lo sacó entonces fui bueno cuando llegué me conocían porque enseguida hay algo que yo no firmé que la madre dijo a un bicicontra del sosiego como le va usted se la dio bueno y ahí empezamos entonces la grabé un poquito pero la felicidad de la madre que a su hijo le regalen un equipo de pesca no a su hijo a ese hijo que está todo el día en la escollera y está en la escollera porque es el lugar que seguramente ese chico es lo que mejor le sienta no quiero profundizar el tema pero este me sentí como que había mi mujer me dijo hola pero la pegaste no no la pegué yo ya lo tenía en mente ya lo tenía visualizado al pibe salió la idea y dije ese pibe lo voy a llevar al equipo encima entro a punta iglesia y capaz que me está viendo había un señor con su hijo las dos cañas apoyadas en el paredón una caña la del papá de coligüe una caña tiene 60 años de coligüe ni siquiera de fibra de coligüe y al lado una caña más chica que era la tenía el nene para pescar algo más chico y dije bueno si no encuentro el chico este ahí tengo al papá con su hijo que está pescando con una caña conmigo me dice gustavo tener dos cañas no va a ser el primer y último regalo que voy a hacer porque lo hago no porque soy bueno porque me siento bien porque creo que todo vuelve en la vida porque creo que esas cosas las deberíamos hacer todos un poquito nada más cada uno yo sé que todo vuelve es más me volvió con la repercusión me volvió porque la gente le gusta cuando las cosas son genuinas cuando las cosas son hechas con buena leche y estaba pensando no lo quise molestar no lo llamé a daniel martorella de daniel pesca en buenos aires pero si alguien después lo voy a llamar a daniel yo sé que no va a tener problema si alguien de buenos aires de capital federal tiene un ril no quiero nada roto que algo que funcione no importa si es viejo viejo pero aquel que tenga un ril aquel que tengo una caña aquel que tenga algo para regalar que se lo lleven a daniel pesca y yo después dentro de un tiempo un mes en cada equipo que o cada rilo cada cosa que entreguen para regalar pónganle el nombre y apellido de ustedes se me ocurrió hace un ratito entonces yo voy a hablar con daniel martorella y voy a decir bueno escuchame cualquier persona cliente tuyo que venga para mar de plata para obviar o eliminar fletes cualquier cosa esa dentro de 30 días 20 días un mes mes y medio hay dos tres equipitos hay tres cuatro cositas que regalan me la mandan a mar de plata o me la traen y yo me voy a dedicar a regalar esos equipos de pesca a gente que lo necesite yo lo puedo hacer en mar del plata ojalá que algún youtuber lo copie en buenos aires y vaya a regalar equipos por la costanera o alguno vaya a regalar equipo por el río paraná no lo sé la idea arranca de acá la idea es hacerle bien a la gente que no tiene y como dije que le lleven un equipo a daniel pesca también a cualquier lugar del país que alguien se ofrezca a recibir esos equipos de pesca capaz que digo esto y no aparece ninguno no importa pero la idea está si lo quiero regalar ustedes allá lo regalan allá y si no lo regalo yo acá me hacen llegar todo acá a mar del plata si lo mismo si alguien de mar del plata tiene elementos de pesca sean plomadas que vos no usas bollas todos los accesorios yo a este nene le voy a llevar algunas cosas entonces no es solamente tener una calle un río a cualquier persona que le gusta la pesca vos lo regalas 10 15 ensuelos 3 4 bollas se vuelven locos se vuelven locos así que esa es la campaña y empiezo este ahora regalando un un artículo que vos ya no usas para gente que realmente lo va a valorar de verdad así que me ponen nombre y apellido si llevaran algo a dañé martorella este nombre y apellido me ponen este de qué lugar son para de esa manera yo agradecer cuando entrego el premio no el premio cuando entrego el regalo lo entrego en nombre de fulano de tal bueno así que lo de lucas en la caña está entregada el ril está entregado se me cruzó por la cabeza que alguien va a pensar está bien el pibe se lo merece pero siempre los hombres el próximo regalo va a ser a una mujer el próximo regalo de pesca que yo haga va a ser para una mujer no me pidan mañana no me pidan pasado por supuesto pero vamos a ver ahora si yo puedo manguear yo puedo manguear si yo veo manguear me refiero a las empresas si yo veo que a quien le doy ese equipo no me lo va a vender por el solo hecho que no le gusta no lo va a valorar o no lo necesita y esto no lo hago de vivo porque algunos dirán che este tipo es rápido no hace 38 años que vengo haciendo esto tengo todo pasado limpio y tengo la posibilidad hoy de tener un medio como youtube que se escucha en todos lados ni siquiera hablamos de argentina sino en todo el mundo y puedo llegar a ser cualquier desastre una empresa que me quiera que me quiera mandar algo para regalar me lo mandan o me lo traen o cuando vengan me lo traen y yo se los regalo a los pescadores que lo necesiten saldré una vez por semana a regalar equipos sin decir dónde voy a ir porque si no empiezan a asuntarse ahí en puntinencio yo llegué ustedes vieron que había dos personas se arrimó 34 y ahí dispare porque la idea fuera fui a cumplir no fui a hacerme promoción que iba a regalar alguno de hecho algunos me criticaron porque no seguiste firmando a luca porque no porque yo no quería eso sólo lo que quería era que llegara a las manos de una persona ese equipo que iba a dar que iba a regalar no me lo dio ninguna empresa claro también porque muchos ya no te cuesta nada porque a vos te lo dan todo no 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 eso es una caña y un rin que tengo en el negocio y que podría regalar el negocio siquiera pero tampoco es justo así que vamos a ver yo siempre voy a poner siempre voy a poner algo porque me siento bien me siento bien a veces veo cuando te paran en los semáforos no no te paran cuando vos paras en los semáforos y viene algún chico con una discapacidad acá hay varios que no pueden caminar bien que no ven bien y te ponen las los pañuelitos de papel y yo veo que que esos chicos tienen problemas físicos y para conseguir propina laburan y otros que no tienen un problema físico no tienen nada se quejan y no laburan por eso a esos chicos yo les doy siempre hoy las monedas las junto primero que las odio y segundo que las doy porque me parece que lo menos que uno debe hacer pero también el sentimiento que aparece con los años como todo bueno tengo tres super chat esto vuelve por eso digo vamos al primero nicolás guerrieri de 500 pesos nicolás buenas noches hugo y felicitaciones una vez más gran acción de las que no se olvidan siempre hacia adelante y esa es la mejor lección saludos cordiales juro nicolás guerrieri de que la elección es para uno la verdad que es impresionante uno no se siente tan egoísta o se siente egoísta cuando vos das y decís a mí me sobra comparando con esta que no tiene nadie esta persona no tiene nada y vos das algo este la pucha rodolfo miguel con de gracias por tu aporte rodolfo siempre un relojito hubo tu gesto fue genial pregunta tengo una alem y técnica desprolija lo mejoraré que plomo recomendar más grande más lejos no me decido si 100 gramos 150 de un saludo genio ahora te voy a explicar todo lo que tienes que hacer la alem es una caña de fibra no es una acción rápida como si fuera una grafito pero el plomo tiene que ver una relación directa con el viento y con la canada que cargues con el nylon que tengas ahora voy a explicar un montón de cosas para que ustedes resuelvan van a resolver van a entender mucho más mariano bachiera gracias amigos qué lindo hubo qué bueno ver que se pudo hacer feliz alguien que seguramente tiene la pasión por pescar y esa ayuda le facilitará las cosas gran abrazo ojalá ojalá mariano bachiera gracias yo me quedo no solo con con ese regalo me quedo con la idea me quedo con poder usar estos medios para para esa idea ustedes vieron que hay youtube muy joven malatea creo que es el muchacho que junta miles de dólares para acciones de ayuda para alguna persona que tiene que operar un chico y todo es por las redes yo no tengo los seguidores que tiene ese chico la verdad que yo soy un punto un granito de arena en un medio no pero con lo mío si yo empiezo a sacar cosas que no uso y que no puedo vender porque no me dan nada yo voy a empezar a regalar cosas pero me parece que yo quiero que esto no sea una acción que yo me lleve los laureles yo quiero que sea una acción que se imite quiero que sea una acción que que muchos copien y que pensemos nosotros ayudar a los nuestros por lo menos a tantos pescadores que no tienen un equipo para pescar como he hecho tantas cosas que quedan un poco en el olvido yo ayer me mandaron un vídeo de un canal de de youtube un canal nuevo me mandaron un vídeo estaban sacando un manguruyú lo sacaron el manguruyú no voy a decir quién nada porque después me di cuenta que eran conocidos míos pero es un ejemplo de lo que no hay que hacer y es lo que yo quiero que cambien todos porque lo deben cambiar porque estamos enseñando mal a los chicos hasta los tipos grandes estamos enseñando mal cuando un pescador te ve en televisión con con hospicio con lancha con esto con el otro se supone que vos sabés sacar un manguruyú hablar que es una variedad sagrada del río y que lo vamos a subir entonces lo enlazan con un tíler con un lazo lo levantan ahora dicen lo vamos a llevar a la orilla porque allá lo vamos a ver que el agua tiene más oxigenación ponen en marcha el motor y salen hacia la orilla no sé tres minutos cinco minutos llegan a la orilla bajan al pez mientras tanto lleva la upa y lo tiene un ratito a la cola como si fuera un pescado con ruedita y le hacen así hasta que lo largan y el pez sale me pone nervioso hoy estaba muy tranquilo y me mandaron dos me mandaron esa captura un canal que no es visto pero lo porque es nuevo pero los pocos que lo vieron enseguida se acordaron de mí me dicen cómo se entiende que lo levantan para llevarlo a la orilla para devolverlo porque tiene más oxígeno el agua por qué no lo desenganchan ahí sin sacarlo del agua que tienen que levantarlo subirlo a la bucha a la upa llevarlo a la orilla una cosa de loco se lo estaban matando para después querer salvarlo y decir este es un ejemplar hay que cuidar porque hay que cuidar yo creo gente grande no yo creo que no saben porque creo que no puede haber mala intención porque cuando uno se está prendiendo fuego públicamente y lo hace porque no sabe porque si no no lo haría uno no puede publicar eso está haciendo todo lo que no se debe hacer eso es lo que quiero cambiar que se enseñe bien si quieren gritar bueno griten yo no puedo contra eso estará de moda y grito que se yo si vos me decís un sapucay viste un correntino que griten tanto está bien pero el animal vive bajo el agua y yo quiero quiero cambiar un montón de cosas eso el cañazo tomá y tomá y tomá gente que está en la pesca que creen que tienen un futuro que creen que van bien que creen que tienen que en realidad tienen todos los elementos para ir bien pero youtube hay que enseñar algo youtube hay que dejar un buen ejemplo no un mal ejemplo y a través de pegarle a un zurubín hasta poner la cara de malo ¿qué es eso? y después darle un beso al pescadito y insultarlo o acariciarlo como lo acariciaba el hombre al mangruyú yo jamás la verdad que no estaba youtube antes y nosotros sabíamos que estábamos matando estábamos matando un pez pero si yo lo iba a devolver te devuelvo rápido no jodamos si yo estoy sacando un pez de la orilla en la orilla tengo que devolverlo lo tengo que devolver no 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 hay forma de interpretar una acción es un mal ejemplo está bien que la gente elige está bien que la gente se empieza a dar cuenta quien comunica con experiencia y sabiendo lo que está comunicando pero no informemos a la gente no la deformemos a la gente a mi no me gustaría que un chiquito que va a pescar con el papá que es fachón con todas las remeras toda la indumentaria toda la lancha y todas las cámaras y pescan y hacen así no me gustaría que ese pibito siga esa escuela porque no es la escuela se supone que yo tengo que fusionarme con la naturaleza para no alterarla y para capturar un animal un pez fusionarme no aparecer como un no sé cómo decirlo como un tucán gigante lleno de colores en el río en un monte esos colores se usan por si uno se pierde para que la vista aérea bueno en la búsqueda te encuentres como un kayak de color que son los botes neumáticos de color que venían ¿se acuerdan? naranja esos colores náuticos un pescador me parece que no puede alterar tanto la naturaleza yo entiendo que sea moda yo entiendo que que bueno que se venden son llamativas las remeras pero la ropa el griterío la foto para acá para allá que vos agarís para acá para allá y después lo devuelven lo acarician y lo hacen así le hacen porque alguna vez uno dijo lo tenés que oxigenar si vos estás en el río y tenés correntada dejalo así que el agua del río la correntada le pase al pez el pez no nada para adelante para atrás para adelante para atrás no usan por eso hay gente que en este momento me está puteando yo lo percibo me entra por acá menos mal que yo me perforé me entra y sale por acá pero intuyo que mucha gente no está de acuerdo con lo que yo digo pero no me pueden discutir ninguno al aire durante 38 años pongamos 34 años 33 años en radio jamás tuve un tipo que me enfrentara porque el que me llamaba por teléfono aunque me diga el nombre falso yo le decía ¿cómo te llamas? porque yo acá pongo dirección nombre teléfono nombre apellido saben quién soy nadie nunca nadie me discutió un pensamiento una teoría pero no porque yo sea el tipo que la tiene clara no me baso en lo más simple que hay en el sentido común un pescador no existe pesca deportiva pesca recreativa nada la pesca es la pesca después hacerla como vos te guste y yo si querés te evalúo si sos competitivo 2021 no sirve ¿qué te gusta? la pesca o te gusta la competencia vos no te gusta la pesca si a vos te gusta la pesca no podés sacar 500 300 200 pececitos para que te den un punto por pez y vos lo tirás y se muere el pez total se lo come la gaviota vos no sos un pescador que te gusta la pesca a vos te gusta competir y ganar y decir mirá este tipo siempre sale primero segundo o tercero el que va a los concursos pisa mayor ese tipo le gusta participar ¿por qué? y porque hay un auto nuevo si no hay un auto de premio no participa pero en eso es más tranquilo ese tipo se quiere salvar pero después ese tipo es salvable porque va a pescar va a pescar fuera del concurso y disfruta la pesca como mucho después está el furtivo el tipo depredador bueno el que ensucia el mugriento bueno a mí el pescador que a mí me gusta es el pescador que que yo quiero representar que yo quiero ser que creo que lo soy con buena costumbre bueno tengo mucho pero no me quiero de tema porque yo sé que hay mucha gente que está esperando el tema de los reels tengo un montón para leer bueno empiezo cinco minutos le doy marcha rápido a esto saludo de Chubut Emiliano Velázquez se me enfrió el mate lo había calentado antes de empezar no tomo mate ¿se dan cuenta que no tomo más mate? me embola hacer ese ruido queda feo este no hace ruido porque este si querés este mate tenés que poner Racing Art en el Facebook o en Instagram hablás con Pablo y le encargas lo que quieras un bus o una gorra le encargas lo que vos quieras un jarrito térmico bueno hablando de eso me acordé hoy estoy de Flounder vestido mando un saludo a la gente de Flounder la marca de pesca que abastece al pescador con mejor gusto del país bueno Flounder ustedes ya saben pesquero pesca Jara 1211 que está Luis Solimeno ese tiene que hablar de lanzamiento pero yo estoy hablando de lanzamiento de pesca voy a hablar ahora no de lanzamiento con competencia mundial 240-250 metros no yo no eso no pesquero pesca bueno Jara 1211 el mejor canal y artículos de pesca mi amigo Daniel Martorella de Daniel Pesca allá en Buenos Aires Mercedes 818 gracias a la gente que va por el canal gracias porque Daniel Pesca invierte Mercedes 818 entre Juan Bejusto y Caona eso es Daniel Pesca ahí está Daniel Martorella no me quiero olvidar de los aportes Racing Art me parece que ha puesto dinero a ver con todo lo que hace Racing Art esto ya está Mariano Bachera está a ver Nicolás Guerrieri está esto pone fuerte Juanjo Servente gran gesto con el pibe vimos el agradecimiento de la mamá bien ahí amigo abrazo gracias Sergio no Juanjo Juanjo Servente al nene le dije era Luca después le decía Christian cualquier cosa pero bueno ustedes saben como es la cosa Lucas Pérez Andrade Luquita Lucas Pérez Andrade gracias Lucas por este aporte gracias Lucas de verdad muy amable muy amable a todos los que aportan dinero al canal bueno tengo para que ustedes se preparen para ir a pescar al chacicó va a despegar se está pescando no montón pero se está pescando bien los pesqueros son de un promedio de 600 800 gramos y de ahí para arriba así que presta atención a este aviso porque es alquiler de cabañas y pesca desmarcado ahí tenés todo el servicio de alquiler de cabañas lancha nueva para salir al lago a una cuadra del lago y como si eso fuera poco tiene su casa de pesca ahí está todo tiene una casa de pesca que vas a conseguir todo lo que necesitas para el lago o para la laguna del chacicó perdón sí toda la casa de pesca que vos vas a encontrar ahí está para la laguna del chacicó la lancha nueva tracker si hace falta más hay 10 cabañas esto está en Balneario Chapaycó laguna chacicó les doy el número telefónico 291 52 44 708 algunos están diciendo pará loco pará bueno no puedo la piscera te lo digo despacito 291 52 44 708 igual después lo ves de nuevo y listo la página para que vean el lugar triple doble punto chacicolodecacho todo junto no obviamente punto com punto ar triple doble punto chacicolodecacho punto com punto ar en la página hay dos teléfonos pero este es más directo 0358 478 0880 bueno no perdón perdón no ese no ese no cualquier cosa dije este número es más directo el 291 52 44 708 bueno muy bien vamos a empezar a hablar de cómo es el tema para el lanzamiento primero cortita antes se decía que las varas eran mejor para el lanzamiento que las de dos tres tramos las varas siempre fueron mejor que las cañas de dos tramos cuando hablábamos de fibra de vidrio una vez que salieron las cañas de grafito que realmente abajo no trabajan prácticamente y trabajan de la mitad para arriba con un buen enchufe y moderno un enchufe hecho reforzado con la misma con el mismo material de grafito composición andaban perfectamente pero aparte de lo que significaba la comodidad pero también yo tengo cañas de flycast de cuatro tramos las tengo hace 20 años y como trabajo una caña de flycast la verdad que si anda una cañita de esa de cuatro tramos cómo no va a andar una de de tres cuatro tramos hoy están las de tres tramos andan perfecto lo que no se aconseja es usar una caña de tres tramos para hacer péndulo o para tirar tiros de alta competencia porque ahí si los chabones te la hacen trabajar toda entonces mayormente las cañas que se usan para alta competencia suelen ser de dos tramos no de tres de dos no de tres eso por un lado el que te diga la vara es el mejor ese está atrasado bueno el físico si a vos viste algún tutorial y te dicen no vos pesas 60 kilos vos sos petizo no no podes tirar no podes tirar acá te agarra un enano chiquitito flaquito y vos tenés 100 kilos y vos no sabés pegarle no sabés cargar no sabés golpear no tenés aceleración y vos te quedás mirando donde cae el plomo acá hay flaquito que tiran una barbaridad manejan una técnica y manejan un buen equipo pero igual un buen tirador tira bien con todo no va a tirar igual con todo pero tira bien con todo un buen tirador un buen tirador de costa tira con todo bien va a tirar mejor que vos ahora estuviste la mayor parte del equipo lo puso el hombre que te pagó los 15 dólares a ver que me pone este me encantan las críticas me encantan Emilio Velázquez ya sigo el saludo de Chubut Gustavo Wedeman hola saludos desde Benito Juárez Juani Pérez hola saludos de Catriló La Pampa Alejandra saludos de Santa Rosa La Pampa Horacio Núñez buenas noches Hugo un abrazo grande buenas noches Hugo Antmon estos son los de Perú Pablo Estela hola Hugo te mandamos saludos con Gustavo te estamos escuchando Jorge Jard hola maestro que buen gesto Diego de Begé a ver Diego de Begé estimado Hugo gran tema y muy útil de este vivo gracias por tu gesto del obsequio gracias Diego Alejandro Smith saludos de los Rearte Córdoba Facundo de Maestri hola buenas noches buenas noches encanto el video de regalo el chico edupe saludos Hugo Ale Magneli buenas noches Hugo excelente tema una karma que tengo abrazo enorme desde Matadero Jorge Cuenca buenas noches Hugo saludos en tu zango a ver habla de hablar del frontal también gracias es lo mismo ahora voy a explicar Alejandro Meñal excelente tema el de hoy Hugo me quedo atornillado las guías para aprender más Emma Rodríguez saludos de La Plata los hornos genios gracias por los consejos de Pesca at Mall Marcelo Alonso buenas noches Hugo saludos Jorge Granero buenas noches Hugo muy bueno el video interesante video de hoy felicitaciones realmente por la donación o regalo de caña a Lucas realmente lo necesita lo conocen todos a Lucas buenas noches buen programa Hugo Andrés Bimer Carlos Inglan hola Hugo Uruguay presente con una caña de 3.90 en el momento del lance cuál es el largo del chicote que debe quedar entre la puntera la puntera la plomada muy lindo yo no sé que me estás preguntando pero calculo que lo que me estás preguntando dónde queda la plomada y a una cuarta o dos cuartas del río arriba Fabián Buzolatti maestro buenas noches lamento baje la audiencia un poquito es que juega Tigre de brazos grandes pero no estamos bajo estamos 300 personas en el otro lado estamos fuertísimos hoy así que o no le interesa nadie a Tigre o Rubímen Negati buenas noches Hugo saludos buenas noches Hugo la alegría del pibe Oscar Moreno le regaló la caña fue nuestra alegría Hugo Ferreira buenas noches Hugo saludos de Saradillo Ignacio Torres Hola vos sos un genio total te aprecio muchos saludos Juan Cruz Agradi no tenés por qué explicar nada Alejandro Meñal profe para vos cuál es el mejor freno para un rotativo el magnético el centrífugo no el magnético Geber Llovera saludos desde Uruguay José Nogués sos un genio seguramente los que estamos aquí no necesitamos el equipo solo tu experiencia y ese y ese y ese niño si lo va a aprovechar sí gracias María Bachiera gracias ahí ahí entró recién tú Hugo buenas noches el gesto suyo pasó de excelente a perfecto cuando fue a hablar con su mamá porque como padre tenemos que saber qué hacen nuestros hijos con quién están y dónde están perfecto el buen bueno capo desde España son las dos de la AM jaques gracias amigo por ver gracias Alexia Pinto Mieres también le comento que me acostumbré a alivianar los equipos al máximo ejemplo nylon 25 caña potente pero que tengo acción también está bueno darle un poco de ventaja al pez Luis Charlotte las buenas acciones son bien apreciadas por todas las personas de bien que no lo ven bien es porque no son capaces de hacer gestos Alejandro Maldonado las cosas de buena leche ni se filman ni se cuentan eso sale de corazón en mi humilde opinión la humildad nace se hace saludos de Córdoba Alejandro Maldonado te referís a que yo no lo tendría que haber filmado si vos supieras cuántas cosas yo regalaba de pesca lo que pasa es que esto lo tuve que filmar porque si no seguís la novela yo tenía que mostrar que regalaba a mi manera una caña y un ril es eso pero bueno la gente sabe Daniel Vázquez te veo bueno me gustaría saber que regalás vos en tu vida a ver a qué te dedicás quién sos qué hacés no sé Daniel Vázquez te veo siempre que puedo muy buenos saludos Javier Ventalcur muy buenas Don Hugo un gran abrazo de Uruguay tengo un P el ajuste influye en el lance y el ril tiene que estar lo mejor calibrado posible lo mejor calibrado posible tiene que estar depende del ril los frenos que tenga no sé se me corrió acá tengo a ver acá este quería yo ahora sigo Simón Rojas buena noche Huguito qué contento estaba Lucas lástima que le diste el ril sin carga medio miserable estuviste la mayor parte del equipo lo puso el hombre que te pagó los 15 dólares no sabés qué vamos a hacer gente como vos la voy a borrar este porque vos lo que hacés ya te saqué chao no pero no te voy a borrar no qué te voy a borrar no te voy a sacar acá eso es ver el vaso veo vacío si yo te contara por qué fue vacío el ril a mí no cuesta nada llenarlo yo manoteé para no olvidarme manoteé la caja del ril y manoteé la caña y me la llevé a mi casa allá en Mar del Plata para mostrarla en el vivo no me di cuenta ni tuve tiempo pero puse una caña y un ril lo que haya puesto esa persona al canal es un aporte que me hacen a mí no para regalar ese aporte estamos de acuerdo amigo a ver qué regalás vos en tu vida a ver qué regalás vos en tu vida no hace falta que regales a ver qué bien le haces a alguien visitás a tu mamá visitás a tu papá tenés hijos sos buen padre mirá para adentro miráte para adentro un poquito hermano poniéndome eso ¿sabés qué? destilás grasa destilás envidia destilás una cosa que se llama fuera de armonía y que Dios te ayude bueno estás fuera de canarias entrá al nuevo si querés con otro nombre Javier Arata Hugo saludos desde Punta del Indio Federico Alamino Rodríguez Hugo saludos desde General Pico La Pampa firmen todos vivos aprendiendo Agostina Reyes ¿cuándo vas a venir a pescar a la laguna Carrizal? si todavía no puedes salir Apatila de Carrizal Mendoza 1200 son 2400 2500 se me van 3000 kilómetros 30 lucas de combustible nada más y tengo que dejar 3 días 4 días de laburar acá amigo no es tan fácil Gustavo Di Ciani bueno el gesto que tuvo la donación de la caña lo saludamos desde City Bell Gustavo y mi señora Marcela bueno vamos a seguir con el tema de lanzamiento que la gente está esperando eso siempre hay un 2 un 3% y no están en el chat están en la calle están en la calle vos andás caminando por la calle y vas a ver las caras y tiene que ver un poco con nuestro país tiene que ver con que nos han quitado un poco la felicidad no solo nos quitan dinero con los impuestos no solo nos quitan dinero para gastos que no vemos sino que nos quitan la felicidad y nos meten miedo eso es lo peor y hay gente que no lo soporta hay gente que no se sabe mover con eso hay gente que se siente muy infeliz y lo único que pueden hacer es bardear de una manera que a mi la verdad que no me hace daño no me mueve la aguja para nada así que bueno bueno vamos a seguir hablé lo de la caña hablé del físico no se enrosquen hay que aprender a tirar hay que aprender a tirar esto es con técnica una técnica básica esto como que un tipo de 80 kilos te va a pegar una piña y un tipo de 120 kilos te va a pegar una piña el de 80 kilos si la piña te la pega con técnica te va a dormir y el tipo de 120 kilos si no pega la piña acompañada del cuerpo con técnica no te va a dormir posiblemente sí pero bueno pero no es lo mismo no está relacionado para tirar un tiro prolijo y lejos o lo más lejos posible o más lejos de lo que estás tirando sea para afrontarlo sea para rotativo tienen que respetar estas cosas primero dedicar dos días o por lo menos diez minutos antes de cada día de pesca de los primeros dos días de pesca o tres al equipo nuevo a tirar y recoger para ver cómo es la cosa de menor a mayor el plomo tiene que ver porque tiene una relación estamos hablando de pesca variada para rotativo frontal lo mismo yo no puedo meter un nylon grueso en el reel sé que tengo 40 y meterle 100 gramos de plomo 120 gramos de plomo porque yo al nylon 40 y encima le encarno una canada desprolija y grande y encima tengo viento en contra yo cuando sale el tiro sale con muchas ganas el plomo el plomo sale y voy a subir y voy a llegar lejos cuando sube se encuentra que tiene la canada que la tiene que hinchar se encuentra que tiene un chicote desmedidamente grueso de 60 o de 70 tiene que remolcar el chicote y encima la agarra el viento el plomito y el plomito tiene poco peso tiene 100 gramos 120 gramos entonces llega poco y como llega poco se cae pero ojo cuando vos desbalanceas el equipo cargando mucho con nylon mucho con chicote mucho con carnava poco plomo viento en contra nada en grueso el tiro sale fuerte sale fuerte porque sale fuerte y el ries responde a la velocidad que sale pero enseguida se frena si vos no tenés un rico bueno frenos vas a hacer galleta se va a pasar de vuelta al drill nosotros aprendimos a pescar toda la vida en Maripata porque estaba la fábrica de pescador entonces el drill con tambor de baquelita eran livianos entonces livianos si le poníamos nylon fino se nos metía en el tambor un desastre entonces de ahí los mínimos 40 y no pesaba entonces no tenía peso el tambor no ayudaba a que gire así que era acompañar con poco más de plomo para que el plomo empuje acompañando el tiro y más o menos acompañando el tiro salía 50 metros 60 metros seguimos con vino el pescador de tambor metálico tambor metálico era de bronce cromado pesado salía y si se frenava chau no lo paraba ni con ni con una bolsa mojada porque se pasaba de vuelta un tal tornero ferpas casa ferpas pascual ferrante se puso a hacer unos tambores de aluminio para los pescadores y encontramos una medida donde tenía peso y donde podíamos usar el 35 que no se metía adentro y ya tiraba más lejos hasta que vino el abú cuando vino el abú con los cueritos con ese freno centrífugo que le sacábamos venía con 4 cueritos y le sacábamos 2 entonces frenaba menos si era viento a favor y teníamos nylon fino y teníamos canada chica que nada lo frenaba el plomo ya empezamos a entender para ese reel necesitamos caña más dura entonces empezamos a cambiar la caña por caña acción 9 más rígida entonces nos parábamos diferente y ya cuando salía buscaba la altura y el plomo salía y más más la diferencia era tirar 120 metros tiramos 120 metros un tiro de pesca bueno 100 metros con carnada 120 metros sin carnada hasta que después de la U bueno una vez yo tenía una caña francesa se llamaba Cripsa un día voy a la collera norte y veo un tal Libonati le veo la bandera francesa y digo es una caña igual a la mía no había esa y lo vi tirar una 9 con esa pequé tiburones siempre lo veo tirar con una U me quedé helado dije como les pega un tipo que se paraba ni siquiera media guadaña porque voy a hablar también de la guadaña del péndulo de tiros peligrosísimos que es un peligro uno no tiene idea de lo que lo que puede ocasionar eso y antes que me olvide siempre pongan mosquetón agarrar al 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 gancho del plomo siempre con un mosquetón nunca con un nudo con un nylon por más que sea 70 porque ese alambre y un roce con una piedra o ese alambre puede cortar el nudo y puede salir el plomo despedido para cualquier dirección una vez que empezamos a ver que las cañas duras empiezan a funcionar mejor porque el río se regulaba mejor se bancaba más la salida arando aparece del abu no perdón primero apareció el me parecía primero apareció el pen el pen primero apareció el pen el squider que era de baquelita pero era mejor más lindo era mejor estaban algunos pescadores que se podían regular como pero era mejor la diferencia la hizo la hizo este el abu el abu centrífugo empezamos a tirar lejos y después del abu vino el el daigua vino los frenos magnéticos y ya cambió todo ya vinieron las reformas y ya cambió todo ya lo que se usaba eran cañas potentes que si vos no las cargabas con técnica este el tiro no salía ¿por qué? porque la caña no se cargaba no se podía usar esta mano como se usó siempre traer el taco con esta y hacer fuerza con esta ya era inútil cargar una caña una de las primeras cañas que viene para el pescador la trajo Master Gill que era la Black Drum que fue un golazo que yo me acuerdo que me compré una cuando salgo hago 3, 4 tiros y tiré y el quinto tiro es como que me sorprendió como como dije acá hice bien tengo que repetir lo que hice hasta que practicando me di cuenta y escuchando y leyendo y preguntando ¿no? ya el brazo este pasa a ser palanca hace 20 años atrás y este empieza a traer la caña ¿por qué este brazo empieza a ser palanca? porque la forma de cargar la caña era acelerar y no hay un pasito exclusivo son estilos cuando uno va a tirar este brazo se mantiene prácticamente recto este trae la caña en el mismo movimiento que uno hace el giro y que hace este brazo de palanca hace que la caña venga de atrás y se doble porque esta le está frenando la acción yo la freno acá imagínense que tengo el reel acá yo estoy a la mitad de la caña yo freno acá traigo la caña y la caña me sale de atrás doblada y cargada y es un lápiz y sale para eso hay que aprender la técnica y la técnica se puede aprender después está la gente que quiere tirar muy lejos y la gente quiere tirar bien y la gente que le importa tres comillas tirar lejos no tirar lejos ni sabe lo que es tirar lejos y lo que es tirar cerca el que quiere tirar lejos gasta plata entrena trabaja usa todo lo que más pueda afinar al equipo nylon lo más fino posible el chicote ellos no pueden afinar porque son tiradores que tiran con cañas potentes entonces no pueden afinar porque los revientan pero un pescador común hoy con chicote de 50 pesca bien haciendo un tiro no de guaraña yo no aconsejo nunca tirar guaraña hasta un medio guaraña no me gusta cuando hay gente porque se corta y sale matas a alguien ni hablar del péndulo si yo voy a la escollera apoyo el plomo ahí bajo lo más que puedo la caña o sea inclino la plomada atrás mío inclino para que a mí me permita bajar un poquito más la caña ¿por qué? la bajo me da recorrido para cargar entonces yo la pongo atrás de la una la pongo a las tres y de ahí saco el tiro si yo acelero uso la cintura los brazos el tiro es espectacular ahora si yo me voy a poner a hacer una guaraña en un lugar donde pasa gente es una locura y una media guaraña también porque el plomo sale de atrás así y si hago un péndulo también es un peligro un día yo dije que prohíban el péndulo en los concursos Pisa Mayor y que bueno obviamente de mí no se habla muy bien cuando yo les pongo el dedito les pongo el dedito los que tiraban péndulo tiraban 10 y 20 metros más y bueno y algunos hacían diferencia y se podría todo entonces yo boqueaba ahí estamos hablando de intereses porque había autos había plata bueno el chicote lo expliqué el gancho el mosquetón para el plomo lo expliqué la tanza sepan que con 30 nosotros sacamos chuchos de 15 20 kilos hay que sacarlo despacio como todo pez grande no hay donde el 30 para hacer distancia si no querés arriesgarte mucho donde vas a pescar un poco de piedra metré un 35 un 35 un chicote de 50 pescás bárbaro ese es el ahora querés tirar lejos ahora vos te compras un reel de esto con los frenos ¿no? como el apolo y después me están llamando para decir Hugo le pongo dos al suelo o hay clip uno que engancha a mi para eso ¿para qué te compras un reel para tirar lejos? para tirar dos al suelo si vos querés tirar lejos tenés que hacer todos los deberes tirar lejos es de no fino la canada bien colocada lo máximo posible lo máximo posible bien atadita un plomo que no exceda vos te vas a dar cuenta el plomo ¿qué plomo usar para vos? este conde vos tenés que probar con tu reel y tu nylon y con un anzuelo y una mojarra o para el mar con un anzuelo y una anchoita vos probás con 140 probás con 120 probás con 160 y te vas a dar cuenta que seguramente si hay viento a favor y tenés nylon fino con 120 gramos va a andar mejor o que te parezca mentira vas a dominar más la caña y vos decís como por 20 gramos Hugo son 20 más lo que genera la presión en el aire y vos decís pero sí bueno probás y te vas a dar cuenta con qué anda mejor tu caña en base al reel en base a la carga que tengas la LEM con 140 gramos no hace falta más ahora si vos le metes 60 nylon 50 y metesle 160 gramos porque no te lo empuja un plomo chiquito eso si bueno eso se van a dar cuenta tienen que probar y lo hacen en un rato nada más bueno después la distancia real no hay un bolazo tras otro cuando están a mí en el negocio Hugo yo quiero ponerle nylon al reel quiero tirar más lejos viste porque yo estoy tirando ¿cuánto estás tirando? y 150 más o menos estoy tirando digo con nylon 40 ¿qué caña tenés? tengo una caña de fibra pero es una caña y yo no tengo problemas yo digo bueno no te enojes es lo que quiero decir yo apuesto a que vos no tirás con una caña de fibra con nylon de 40 pescando 150 yo creo que ni sol y menos porque el equipo no coincide no coincide no va a responder con sobrecargas o con con algo muy mal balanceado cuando decimos balancear el equipo estamos hablando de balancear el equipo con todos estos elementos que yo digo buscar altura siempre y cuando estás viendo la tasa hay que buscar altura más alto sube más lejos cae si hay vientos de frente y fuerte no hay que tirar tan alto porque te sube así y te cae acá hay que bajar un poco la dirección esto es como la raqueta si yo termino el golpe allá el tiro va allá si yo termino el golpe acá el tiro va allá hay uno que explica y te dice tenés que mirar dónde va a ir el plomo entonces ahí vas a tirar derecho ¿qué tendrá que ver? por supuesto que vos sabedores tenés que morir vos tenés que morir con la caña y con el tiro si yo quiero el tiro allá tengo que morir acá ahí si yo suelto antes dónde va el plomo allá si yo suelto tarde dónde va allá pero es práctica tirar con rotativo inclusive tirar con frontal para variar además es práctica y mayormente es raro que los que vengan de río vayan al mar y vengan con un iron del 30 y es raro que le den tanta bola porque no saben a la colocación de la carne en el anzuelo es fundamental una anchoita que le deja la colita esa colita rompe las bolas allá arriba no se imaginan se le corta la colita se le saca el espinazo si es posible para que todo se amolde más al anzuelo y sea más aerodinámica sacan nada todo eso frena lo que frena un plomo con gancho a un plomo sin gancho lo que frena un plomo que está cargando demasiado la caña que lo tire la caña no quiere decir que es lo ideal para la caña necesito que me escriban después de este vivo que opinan de todo esto que estoy explicando si se entendió yo después lo voy a hacer en cancha de nuevo pero si se entendió si le sirvió lo que más me interesa si le sirvió lo que estoy hablando bueno nivelar o balancear el equipo riri, caña, nylon, chicote, línea, canada bueno piso, péndulo varios estilos hay dos de piso digo hay varios estilos de piso y de péndulo pero yo no de piso tejé guadaña una cosa es tirar en un campo otra cosa es tirar en un lugar donde hay público otra cosa es querer tirar lejos con un riri que no está preparado no un riri que no está preparado para la distancia no podés tirar lejos podés tirar lo mejor que puedas pero no podés tirar lejos no vas a pasar nunca los 100 metros que tiene que ser un tipo que bueno pero esos riri que te venden sin frenos capaz que la caja de pesca te dice mira ve que vos no podés gastar 20 lucas te dice cuánto podés gastar y hasta 10 y tengo este muy bueno también no vas a tirar igual que con esto no va no pero te digo agarrando la mano estoy uno piantazo a mentira no no oh y esto horrible si no tienen freno magnético no no camina y eso de regular estos rotativos para tirar de cota bajando el plomo he visto por eso digo que alguien le enseñe lo que no sabe está bien es libre pero traten de ver varios tutoriales y tienen que practicar tienen que practicar hay muchos que son muy escuchados muy leídos muy leídos pero no tienen experiencia como te das cuenta que es el plomo justo probando porque te sale mejor el tiro porque vos lo manejas bien y te sale mejor el tiro si el plomo está pasado te pasa la caña se asfixia la caña se ahoga la caña es como que al arco yo le ponga al arco una rama débil entonces hago así y se dobla de nada entonces ¿qué va a pasar? la flecha se me cae ahí si el la rama del arco es intensa yo tengo que hacer así ¿qué va a pasar? va a salir si yo le pongo mucho plomo a una caña me la asfixia me la ahoga me la pasa de vuelta me la pasa de rosca ¿se entiende? y si es poco te vas a dar cuenta que no se carga la caña vos hiciste bien el tiro pero le faltó peso un poquito de peso entonces 120 140 160 aramos mayormente se queda con 140 Gustavo Diciani buenas muy buenos de gesto bueno eso no sigo sigo con esto bueno bueno puedo seguir hablando se me enfrían los mates espero tomar algo ¿qué hora es? me pasé 6 minutos 320 personas 240 el aire la verdad que no sé si es el tema no lo esperaba no esperaba tanta gente la verdad que le agradezco Fico Surfin saludos el largo de las cañas el largo de las cañas tiene que ver con la calidad de la caña cuando vos te quieres vender una caña de fibra o de composición de 420 ojo porque de 420 son mangueriola la mayoría son mangueras con agua son parabólicas trabaja toda a mí no me gusta composición resiste con una buena acción de punta 390 hasta 390 si te vas a comer una caña de grafito buena que está tan 20 lucas o arriba de 20 lucas de 3 tramos podes recurrir una 420 porque vas a encontrar acción de punta si pero después hay que ver donde querés usar la caña porque si vas a una escollera a pescar a veces las 420 son incómodas son largas aunque sea poco son largas una caña de 390 para hacer lanzamiento está bien se maneja muy bien se tira muy bien pero bueno si tenés la posibilidad de comprar algo bueno 410 420 de playa a mí me gusta mucho porque se separa mucho más de las olas de la rompiente así que bueno yo me sentí un montón de mensajes no miré el celular tampoco a ver no miré el celular tengo whatsapp a ver que dice el hombre hola Hugo saludo a Trenque no tenés razón si vos me vieras a mí como voy a pescar te puedo asegurar que me llevas a una tienda y me compras ropa soy un croto aparte me limpio las manos los pantalones todo y la verdad que no de lo no a pescar no me molesta para nada bueno un abrazo Hugo y cuídate sí seguí haciendo donaciones está espectacular para mí es buenísimo es un gran gesto que vos tenés y demuestra la persona que sos tal cual tal cual Hugo o sea la verdad re bueno el tutorial sí tengo tengo un barril chino pero muy lindo muy bueno con carrete código tengo todo con 30 todo pero lo que no sabía es si tirar con 100 125 o 150 me gusta 125 te quiero mucho te quiero mucho bueno tampoco yo inculco que vaya mugriendo a pescar no dije eso es un tema tuyo personal yo te cargo yo no dije eso bueno Huguito querido viajando pero presente al vivo saludos al grupo buen vivo este está viajando y está mirando al vivo está re loco este es del marchandaje que hace todas las gorras las calcomanías hola buenas noches sería lindo ver a lucas pescando con el equipo que le regalaste abrazo enorme Juanca de Villa si ya lo voy a hacer si si pero no no se me había ocurrido me varios me pusieron eso Hugo ahora falta que vos le hagas un video pescando con ese equipo este la verdad que que lucas a mi me alegra la semana porque mi mujer me dijo otra cosa la pegaste con el día del niño sabías que era el día del niño yo no tenía ni idea después como a las 7 de la tarde puse feliz día del niño para mi el día del niño no es que la quiera arreglar pero son todos los días a mi un niño me parece que es lo más lo más genuino que existe si ustedes miran el tiempo que yo le doy a lucas para que piense y se decida porque yo en un momento me pongo a charlar con él él no entiende bien lo que está pasando y en un momento le hace con el puño al otro como diciendo no sé estaba nervioso él estaba nervioso intuía que algo pasaba entonces yo le digo te vi pescar con esa caña que es una caña que no es para ni para pejerrey ni para corvina está en el medio vos podrías usar una de esta podés tirar con una de esta no caña chica si eso te viene de regalo o intuye que le van a regalar si si te dice él me dijo no entonces yo agarré caminé dos pasos la empecé a armar y le digo que vos no podés tirar alguna de esta si gracias y ahí yo me di cuenta que que no tienen maldad los chicos y me incentivaron la verdad que me incentivaron y sé que cuando uno tiene esa suerte de hacer algo y yo tener la suerte de de publicarlo y que algún estúpido piense que lo estoy haciendo a propósito y perdoname la palabra que te dije hermano pero yo pienso eso viste y tengo nombre apellido si vos pensás lo mismo de mí bueno fundamentalo yo lo fundamento con tu actitud la verdad que en un momento cuando uno uno porque no tiene la costumbre de dar este cuánta ropa tenemos que no usamos cuántas cosas demás tenemos que no usamos pero no está mal eso sino cuántas cosas harían feliz una persona si nosotros la entregamos y le juro que no nos daríamos cuenta porque nosotros no le damos valor porque ya cumplió un ciclo y dicen aquellos que creen en la energía que cuando vos te sacás algo que no usás hace tiempo estás renovando la energía yo a Lucas le di algo nuevo pero creo que si a Lucas le doy una caña usada y un río usado es lo mismo me parece que es exactamente la misma alegría y esa alegría créanme que a mí me transmitió me transmitió yo conté no hace mucho conté en un video y ya termino porque se me va a acabar la batería una vez voy a Punta Iglesia y un pibe con un palo de escoba o un palo o una caña de caña amarilla no me acuerdo estaba pescando un rubicito hermoso y le digo ¿qué es tu caña de pescar? ¿no tenés caña? no digo ¿venís mañana? ¿por qué? te voy a tener una caña de pescar y vino el otro día y le llevé una caña de pescar y le llevé el río y le regalé la caña de pescar a los dos días tres días estoy en el club hípico porque mi ex mujer en esa época tenía un caballo de salto y yo iba a comer ahí era bastante chetón cuando iba ahí empeñaba las medias cuando comía ahí pero bueno comíamos ahí qué sé yo y veo pasar al nene por el club hípico le digo a mi ex mujer le digo ese nene es de acá es el hijo del presidente me estás jodiendo es el hijo del presidente y el nene cuando me conoce a mí porque yo tenía una estanciera toda ploteada bueno no era ploteada estaba pintada hubo bicicontes producciones radio televisión gráfica decía pesca el nene me viene a ver me agradece y y y vino a hablarme el padre como yo le había regalado un equipo de pesca al hijo dije lo vi tan apasionado por la pesca y el padre que era presidente del club hípico me imagino que era tan apasionado por los caballos que le importaba tres cominos lo que le gustaba al hijo y bueno y eso me pasó eso me pasó pero con Lucas es diferente Lucas es un chico que evidentemente son humildes no tienen quizás las posibilidades que tienen otros creo que necesita elementos de pesca que es lo que lo hace feliz así que bueno me parece que lo voy a hacer y a mi manera como siempre voy a tratar de hacer las cosas a mi manera yo tengo que ver a quien se lo doy yo he ayudado he ayudado con la radio yo no la radio he ayudado muchos comedores me pedían chapa llevaba chapa me pedían esto le llevaba esto un día me llaman y me dicen no puedes conseguir un techista para que coloquen la chapa que trajiste digo cuántos son ustedes y acá somos cuatro mamás vos tenés hijos y yo tengo seis vos cuatro yo cinco vos ocho ah y laburan acá sí y tienen marido sí y por qué no la colocan ellos comen ustedes comen los chicos comen tu marido yo traigo la chapa y ni siquiera son capaces de colocar la chapa de ellos eran 36 comedores que yo ayudaba no yo la radio el programa basta dije hay comedores buenos sí que los hay pero hay un montón de oportunistas estoy cansado estoy podrido de muchas cosas por eso las hago de mi manera de equivocado o no les mando un abrazo gracias por suscribirse llegan a 27.000 ya estamos en 97.000 faltan 3.000 y llegamos a los 100.000 cuídense mucho pasenla lindo mañana 21 horas 21 horas nos encontramos aquí